Muchachos, clase express, con esta técnica te vas a ahorrar nada más ni nada menos que 5 horitas para poder leer este super libro de Milus María Doria, el arte de no quedarte con las ganas. Pues de no quedarte con las ganas de leer el libro, muchachos, aquí está Milusma por si no sabes quién es, pero lo dudo, muchachos. Miren, hice un experimento, les regalé 10 libros a 10 de mis seguidoras que son muy cercanas a mí y les dije, necesito hacer un experimento, pero necesito que de verdad lo hagan conmigo. Se comprometieron y lo hicieron. Leyeron este libro de Milusma, que es una maravilla, muchachos, y lo leyeron en 10 días. No es muy bueno porque iban muy lento. El promedio de lectura es de 7 horas y media de este libro, ¿verdad? Pero no lo vas a leer 7 horas y media corridos, eso lo entiendo. Así es que, muchachos, yo quiero decirte que este libro, muchachos, es como una nalgadita de la abuelita. ¿Saben por qué? Porque son de las nalgaditas que te daban con amor para corregirte. Pues así es este libro. Porque Luzma lo escribió para que uno no esté perdiendo el tiempo, muchachos, y vayas por lo que quieres y te apliques. Así es que yo dije, ay, bebé, déjame ayudarle a la gente para que pueda leer rápido. Tú sabes que yo leo muy rápido, muchachos, porque desde la universidad siempre tuve este curso de rapidez en la lectura. Y lo cual, de verdad, lo agradezco tremendamente. Pero, muchachos, a raíz de eso, pues leo y devoro libros, sobre todo, si son buenos como estos, me los aviento rapidísimo. Este de Luzma me lo aventé en tan solo 2 horas. Ajá. Y te voy a enseñar con esta técnica cómo es que lo hice. Para los que ya me siguen, saben que tengo una técnica del queso. Mira, mi mamá me regaló este queso para ejemplificar. Y mi técnica del queso para poder leer más libros consta de ir dividiendo. En este video yo te voy a decir exactamente cómo lo vas a hacer, pero le vamos a anexar una cosa que nunca les he hecho. Pero yo necesitaba hacer el experimento con estas 10 seguidoras y realmente llegar a que lo volvieran a releer, muchachos. Pero ahora no en 7 horas y media, en 2 horas y media. Así es que les estamos ahorrando 5 horitas, ¿eh? ¿Qué tal? Yo sé que mi Luzma se va a sentir orgullosa cuando sepa que si alguien hace esta técnica va a poder leer su libro en tan solo 2 horas y media. Así es que, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Bueno, vas a agarrar cualquier hoja, vas a agarrar una hojita donde tú puedes escribir y un lápiz, una pluma, lo que tú quieras. Y vas a sacar una calculadora. ¿Qué es lo que vas a hacer? Vas a agarrar tu reloj o a lo mejor en tu teléfono vas a poner el timer y le vas a poner un minuto. Necesito que te concentres y pongas aquí en tu libro cuántos renglones vas a leer por minuto, ¿ok? Primero, eso es el primero que vamos a sacar. ¿Cuántos renglones leo por un minuto? Y lo vas a anotar. Ok, por un minuto leo, pongamos que lees 20 renglones. Ok, leo 20 renglones. Después de eso, vuelves a usar tu reloj y vas a contar ahora cuántas palabras, muchachos, hay en los renglones. ¿Cuántas palabras hay en los renglones? Ya más o menos en este libro yo me di cuenta que hay de 9 a 12 palabras por renglón. De 9 a 12 palabras por renglón. Así es que necesito que leas en un minuto cuántas palabras estás leyendo por un minuto. Y lo vas a anotar. Ok, si el renglón tiene 9 o 12 palabras, ¿verdad? El renglón tiene 9 o 12 palabras. Lo anotas aquí y si quieres hacerlo más rápido. Si tú leías por minuto 20 renglones, llámese renglones. Si tú leías 20 renglones por minuto, lo único que hay que hacer es que multiplicarlo por 9 o por 12 palabras, que es lo que leías, tiene las palabras sobre el renglón. Entonces, vas a multiplicar 20 por 9 y ahí nos van a salir que 180, muchachos, 180 palabras por minuto. Así vas a sacar cuántas palabras lees por minuto y cuántos renglones lees por minuto. Este dato es súper importante porque la técnica que te voy a enseñar, Bebé, no vas a leer 180 palabras por minuto. Lo vas a duplicar. Así es que vamos a acelerar la velocidad en la que estás leyendo. Y ojo, te garantizo que tiene comprensión. Y no tiene regresión de palabra. Porque normalmente lo que hacemos o lo que hacen algunas personas es leer y... ¡Ah, no entendí bien! Entonces se regresan. Y esa regresión, pues, nos roba tiempo. Que no quiero que hagas eso. Así es que esta técnica, si la haces tal y como te lo estoy diciendo, ya está comprobada en mis 10 seguidoras que leyeron en 2 horas y media este libro de Luzma. Así es que, como el libro de Luzma va mucho hacia la parte del tiempo, y hay una parte que me fascina, muchachos. Porque, chécate. Ella dice, a ver, en el día, y aquí usted puede sacar su calculadora muy bonita. En el día, muchachos, tenemos 168 horas, ¿verdad? De esas 168 horas, ¿cuántas creen que uno está durmiendo? 56 horas más o menos en la semana. Eso sí, para la gente que hace ejercicio, se calcula que hacen más o menos 7 horas de ejercicio. Yo, sin duda, no soy de esas personas, lo siento. Pero, también, muchachos, 40 horas pasas trabajando, se supone, en la semana. Entonces, lo que ella dice en el libro, y sacan un cálculo que a mí me fascina, muchachos, es que sobran más o menos 65 horas. ¿Usted qué hace con 65 horas que te sobran de la semana? Pues yo lo único que te estoy diciendo es que en una semana vas a poder leer el libro de Luzman en tan solo dos horas y media. ¿Usted lo quiere hacer en una sentada de pompis? Haga esta técnica. Una vez que ya sacamos los promedios de lectura de cada persona, lo que tenemos que hacer, muchachos, y no se me vayan a asustar, pero van a necesitar agarrar este libro y lo vamos a dividir. Por eso es todo esto, y bueno, en su otro libro también hice lo mismo, y en todos mis libros de mi casa que revisen, así están, porque yo hago mi propia técnica del queso. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Miren, de la página, de la página 17, aquí, de la página 17, que dice tal vez necesites leer esto hoy, de la página 17 a la página 45, que es donde se termina, ¿verdad?, el primer capítulo, por así decirlo, de la página 17 a la 45, usted lo va a dividir. Ven que esto parece una de queso, ¿cierto? Bueno, entonces, muchachos, esta de queso, lo que van a hacer, aquí está dividido, déjenme ponerlo aquí a cámara, aquí está dividido, parece una fatía de queso, ¿verdad? Ustedes lo van a dividir, y lo que van a hacer, muchachos, es abrir la primera página, y aquí les va el secreto. Lo que tienen que hacer para aumentar ese número de palabras que van a leer en un minuto, es primero sentarse bien, agarrar el libro así, los libros no se agarran ni así, ni se leen así, ni se leen así, ni se leen así, no, los libros, si tú los quieres leer rápido, se agarran aquí, ajá. Una vez que tú lo agarras ahí, vas a tener que usar tu dedo para seguir. ¿Por qué, Jazz? ¿Por qué tengo que hacer esto? No lo vas a juntar, no vas a ir así, vas a ir así. Mira, mira cómo es hacia arriba, ¿viste? No es que lo junté, no, no, porque eso se calienta, y aunque no lo creas, pues duele. Sí, pero vas a ir así y lo vas a mover junto con el brazo. Ay, me voy a ver muy tonta. No, más tonta te vas a ver si no lees el libro en más de un mes. ¡Qué vergüenza! Tienes que hacerlo así, yo sé lo que te digo. Una vez que tú empiezas a leer, muchachos, no música, no televisión, no nada que te me distraiga. O si eres de las personas que aunque tienen música, televisión y todo, se pueden concentrar, adelante. Pero lo que vas a hacer es que vas a poner un timer en tu teléfono. Lo único que tienes que hacer es llegar hasta este, hasta esta marca. Nada de que, ay, estuvo buenísimo el capítulo de Luzma, déjame seguir al próximo, que mira que dice entre el YOLO, You Only Live Once, y ese lunes que nunca llega, ¿no? No, yo lo quiero leer. ¿Usted no lo va a leer? No, usted no lo va a leer. Usted va a seguir mi técnica del queso y del ritmo de lectura, tal y como te lo estoy enseñando, para que en dos horas y media, chao pescado. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Vas a leer así, como te dije, vas a agarrar el libro de esta manera, y vas a ir así, tras, 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 tras. ¿Por qué vas a hacer este indicador? Porque, muchachos, aquí viene nuestro maravilloso y gran cerebro. El cerebro siempre va a seguir algo, siempre. Si yo te hago así, tú vas a estar viendo mi dedo. Y eso te va a permitir que puedas leer más rápido, que puedas comprender más, sin que hagas regresión de palabras, y que estés concentrado en lo que estás. Y al ver la marca grande aquí de, jeje, ya casi llegamos, ya casi llegamos, tú le estás mandando a tu cerebro, relax, chiquito, que no te voy a poner a leer mucho, así que no te encanta, chiquito, ¿ok? Mira, ya vamos a llegar, mira, ya vamos a pasar página. Importantísimo. Mi papá me enseñó a cambiar página desde que era exageradamente chiquita. Cinco, seis, siete años. Y lo que hacía, no es que, no, así no se cambia una página. Una página se acaricia desde arriba y se pasa para abajo. Ay, Jasmine, qué exagerada. No, bebé, no es exagerado. Esto te va a dar una velocidad que no tienes una idea. Tus libros no van a estar maltratados, ni chupados, qué asco. No, muchachos, ustedes finalmente van a estar leyendo y además tus libros te lo van a súper agradecer. Y créeme que el autor es como si estuvieras dándole una pasadita en su cabello así a Luzma, porque Luzma ahí estuvo escribiendo, merece un respeto y los libros es eso, respeto. Así es que una vez que tú llegues aquí y vas llegando al indicador, muchachos, y es increíble cómo nuestro cerebro, nuestro cerebro, muchachos, empieza a decir, ay, ya casi vamos a acabar, es flojo, ya casi vamos a acabar, ya casi vamos a acabar, dale, 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 ya casi vamos a acabar. Entonces te esperas un poquito, tienes un poco más de paciencia. Pero lo que tú vas a hacer con esto es que vas a tomar, muchachos, la calculadora y vas a sacar cuánto te tardaste en leer todo este capítulo. Anótalo, porque obviamente si tienes que por minuto más o menos lees 20 renglones, que ya lo sacamos por 9, son 180 palabras más o menos por minuto, pues chécame cuántas palabras y cuánto te estás tardando en este capítulo. Con esto que te estoy diciendo, con esto de agarrar el libro así, estar recto, sentadita, cómoda o cómodo, y hacer esto, hacer esto, vas a aumentar la velocidad tremendamente. Casi todos llegan a aumentarla casi el doble. Entonces eso nos va a ayudar con la velocidad. Y lo de esta división del queso, muchachos, te va a ayudar a que no se te haga tan pesado. Supongamos que me digas, bueno, Jazz, logré este de aquí, lo logré leer más o menos en 15 minutos. Perfecto. El lunes vas a hacer 15 minutos. El martes vas a hacer otros 15 minutos. Y entonces vas a ir aumentándole el grosor a la parte del libro, poco a poco. Porque así, muchachos, conforme ustedes vayan aumentando la velocidad de lectura, puedes aventarte un pedazo mucho más grande. A lo mejor te tardas 5 días, pero dividido lo podemos hacer en 2 horas y media, en lugar de 7 horas y media, que fue el promedio de mi experimento. Probablemente tú me digas, ah, bueno, yo lo voy a ir haciendo a mi ritmo, y si me tardo 2 semanas, pues ya ni modo. Ok, quien decide eres tú. Quien puede cambiar muchas cosas por leer libros como estos, eres tú, no soy yo. Ya te di la técnica, y si a ti te da la flojera, pues yo qué puedo hacer. Muchos llevamos la delantera porque nos la pasamos leyendo. Ojalá que no te pase a ti, porque hay una frase en este libro que yo dije, santa madre de la cachucha. Yo nunca lo había leído, muchachos, y a mí me fascinó. No es de Luzma, pero Luzma lo citó aquí. Déjame ver si la puedo encontrar exactamente donde la puso. porque de verdad que yo dije, ándele, ahora sí, con esta fue como la nalgadita que te estoy diciendo, que parece que nos da la abuelita, que bueno, a uno le duele, pero sabes que te la está dando con el corazón. Chécate esta nomás, y si esta no te hace sacudirte un poco la flojerita, pues yo no sé qué otra cosa lo pueda hacer. Chécate nomás, ahí dice, si alguien está sentado hoy en la sombra, es porque alguien más plantó un árbol hace mucho tiempo. Es de Warren Buffett, y sabes qué, yo dije, oh, santa cachucha. Claro, es verdad. Si nadie había hecho este video, pues es porque yo ya me adelanté, yo fui la primera que lo saqué, y te estoy ahorrando tiempo. Pero a lo mejor en otras cosas, alguien ya me ganó, y me gana todos los días. Pero muchachos, seamos sinceros, si tú de verdad quieres aprender mucho más rápido, pues saca la pluma, el papel, la calculadora, el libro, saca lo que tengas que hacer para aumentar ese promedio de lectura que tienes. Tristemente, muchachos, y yo lo he visto con muchas personas cercanas a mí, que vienen aquí a mi casa y me dicen, ¿Pero para qué tanto libro, Yasmín? Bueno, es mi gusto. Y todo el tiempo que viajo, me compro un libro en el aeropuerto, y me lo aviento en el avión. Pero muchos de esos libros no sirven, de verdad. Yo siento mucho tener que decirlo. Pero hay muchos que dices, híjoles, ¿a dónde lo mandaste a escribir? Y otros que dices, guau, esto sí que me dejaron muchísimas cosas, muchos tips, muchas cosas que puedo hacer en mi vida. Entonces, ¿dónde se encuentran esos libros que yo leo? En mi tiendita de Amazon. Todos los libros que yo he leído y que digo, no hombre, esto sí de verdad que si alguien lo lee, sí le saca su buen juguito, vale la pena la inversión del dinerito, lo encuentras en mi tiendita de Amazon. Uno de los libros que más me sirvió a mí, para que tú me estés viendo aquí en videos, haciendo las dichosas clases express, y todo lo que ves en mis redes sociales, es este de aquí. La mujer de mis sueños. No es comercial, muchachos. Si yo no hubiera conocido a esta súper mujer, si yo no hubiera leído este libro, si yo no me hubiera ido a formar a que me lo firmara cuando hizo el release de su libro, pues no me hubiera atrevido a decirle, este, no me puedes, este, ayudar, mira, lo que pasa es que yo tengo un segmento y me gustaría, no sé cuánto y tal, 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 y entonces, boom, se lograron las cosas. Pero a través de mucho trabajo, no es nomás así porque, ¿verdad? Uno, la cara bonita. Pero son cosas y son herramientas, muchachos, que te va enseñando y que te dice, a ver, mamacita. Por eso te digo que es como que la nalgadita de la abuelita, porque son esas nalgaditas que uno dice, ajá, ajá, ajá. O sea, te duele, pero saben que te las van a dar con mucho amor. Así es que, muchachos, de verdad, ustedes quieren leer libros mucho más rápidos, ahí está la técnica. Es que ya no te puedo enseñar más, es que no puedo ir contigo y decirte, vente, vámonos a sentar y nos vamos a poner a leer. Ahí están los secretos de la técnica del queso, muchachos. Y de verdad que, de corazón, se los digo, muchachos. Si no lees, si no lees, te estás perdiendo demasiado, demasiado. Haz de cuenta que te estás perdiendo todas las series de Netflix. Más o menos así. Así es que, muchachos, ahí se los dejo. Espero que les haya gustado esta clase express. Compártanla para que le llegue a luz más. ¡Un besito!